Si queriendo te hago malo, te hago bien, en el fondo eres tan bella corazón, no te puedo olvidar, pero sé que por lejos que se encuentre ya de mí, siempre te llevaré a ti en mi corazón, para la eternidad, y me muero, y me muero por tenerte justo a mí, cerca, muy cerca de mí, sin apartarme de ti, porque tú eres, ya eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, eres mi amor, eres mi noche del sol, yo no sé. Si queriendo te hago malo, te hago bien, en el fondo eres tan bella corazón, no te puedo olvidar, pero por qué, por qué, por qué, quieren saber de mi vida privada, Pero por qué, por qué, por qué, que a nadie, a nadie, le importa nada, eres como el colegio, que no sabe a dónde va, Si puedo seguir mi vida, usted puede caer igual ¡Se ha acabado!